¡Suscríbete al canal! La temperatura de hoy es de 16 grados. Anoche soñaste con una caída libre. Recuerda mencionárselo a tu terapeuta el día miércoles a las 18 horas. Recuerda mañana inicia tu ciclo menstrual. Se recomienda comer nueces y pistachos para anticipar el ciclo de la menstruación. Tienes 5 minutos para asearte y vestirte con el outfit número 3. Luego dirígete a la cocina a desayunar. Nivel de lactosa baja, ingerir leche y pan integral con miel. Se registra escasa interacción social. Han pasado 8 semanas, 3 días, 16 horas y 3 minutos de tu último contacto con otra persona. Se han fijado una cita con Tiziano de acuerdo a los gustos personales mutuos en el Bar 150, entre las calles 9 de abril y 7 de octubre, 15 y 30 horas. ¡Ya! 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 ¡Ya La chica con la que se encuentra posee alto nivel de nerviosismo y pulsaciones altas. ¿Sabías que ambos se mudaron a la ciudad este año? Tiziano, pregúntale a Gio cómo fue su adaptación en la ciudad. ¿Qué piensan de la educación proporcionada por el Estado? Advertencia, tu cita está ingiriendo alcohol. Esto podría ser perjudicial para su salud y llevarla a ser una persona alcohólica. Tiziano, pregúntale si acostumbra a involucrarse íntimamente con otras personas. Tiziano, pregúntale si acostumbra a la ciudad. 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 Las condiciones generales del uso del servicio son las siguientes. Permitir la inspección del dispositivo, incluyendo su contenido biológico, físico, social, emotivo y psicológico de la persona. No obstante, tanto el acceso como la utilización puede quedar sometida a condiciones externas que el usuario debe respetar en todo momento. El Estado no responde ni asume responsabilidad alguna ante eventuales daños tanto físicos como psicológicos que pudiera ocasionar el uso de ese servicio. ¿Aceptan los términos y condiciones del control total del nuevo dispositivo? Acepto. El Estado no responde ni asume responsabilidad alguna ante el proceso de la ciudad. ¡Gracias!